Estos son los miembros del glorioso regimiento búzales de Junín y hacia mi derecha son integrantes o miembros efectivos de la brigada blindada Rafael Hoyos Rubio. Fueron 80 mil efectivos policiales a nivel nacional los que dispuso el director de la Policía Nacional, Raúl Salazar Salazar, en estas fiestas patrias tanto para el 28 como para el 29 de julio. En Lima se pudo observar alrededor de 20 mil hombres del orden en puntos estratégicos de la Plaza de Armas y en las inmediaciones del Congreso de la República. Desde las 00 horas del sábado se cumplió con esta orden para brindar la mayor seguridad a todos los peruanos. En la avenida Junín, cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos se concentraron en el marco de las celebraciones por fiestas patrias. Asimismo, la banda de guerra de la Marina estuvo a cargo de las marchas de honores a los altos mandos. Más de 5 mil agentes policiales fueron asignados a seguir de cerca a las autoridades e invitados, entre ellos miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú. La Policía Nacional nos encontramos en alerta máxima en este momento. Todos estamos trabajando el 100% de los policías, lo que es en la ciudad de Lima y en el país. TV Perú pudo sobrevolar Lima y constatar la presencia policial. Alrededor de 15 mil efectivos se situaron en los alrededores de la Plaza Mayor, la Plaza Bolívar, Colmena, Tacna, Abancay, así como también en las carreteras, centros comerciales, playas y otros lugares de esparcimiento para mantener el orden, la seguridad y evitar cualquier incidente durante el desarrollo de los actos oficiales. Tenemos dos helicópteros de alerta a las 24 horas, los cuales salen a hacer patrullaje en la zona norte y sur de todo Lima con la afinidad de velar por la tranquilidad y seguridad pública. De igual manera, la Avenida Brasil se mostró lista para todo el despliegue que se realizará en el desfile militar. Las calles se encuentran totalmente despejadas y en óptimas condiciones para recibir a los cientos de peruanos que disfrutan de la tradicional parada militar. Gracias por ver el video.